Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos al canal de Origami o Papiroflexia de Fumicota. Acá en el día de hoy vamos a hacer estas hermosas figuras. Son unas bellísimas caquitas que ahorita están muy de moda. Que ya hasta en goma, para borrar, también almohadas y todo ese estilo de cosas, pues se están usando mucho. Bien, ustedes pueden usar el origami de cualquier color que ustedes gusten. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es muy fácil, vamos a agarrar el color que queramos. Bueno, en esta ocasión voy a hacer uso del color verde, ¿les parece? Bueno, van a agarrar el origami y lo van a doblar a la mitad en triángulo. Yo estoy haciendo uso de un origami de 15 por 15 centímetros. Ustedes pueden hacer uso de cualquiera, ¿verdad? Como les había comentado. Ahora esta mitad lo vamos a doblar en triángulo, ¿sí? Para que sea un papalote, más o menos. Acuérdense que tenemos que tener muchísimo cuidado con la línea media que tenemos ahí. No nos vamos a pasar de la línea. Y vamos a doblar así a mitad y mitad, ¿sí? Por favor, tenga mucho cuidado en doblarla. Y doblelo con calma porque pues no queda otra, ¿verdad? Para que nos quede muy bien. Ahora, esta parte de abajo la vamos a doblar hasta donde tope, ¿sí? Y este, para que no nos moleste, vamos a abrir estas dos partes y la vamos a meter así, ¿sí? Ya que la metimos aquí, pues ya tenemos una figura triangular. Y lo único que nos resta es ir doblando de abajo hacia arriba. Cualquier lado que ustedes quieran, ¿verdad? Este, cualquier ancho que ustedes quieran lo pueden dejar con tal de que dejen más o menos como medio, medio centímetro, este, en la parte de aquí, ¿sí? Que sea como más o menos este medio centímetro o menos de medio centímetro, pero que le hagan lo que se dice un margencito. Otra vez van a doblar. Y luego van a doblar hacia arriba. Y al final, para darle, pues, este, un acabado, un toque final, esta punta lo vamos a doblar ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. Y luego lo que vamos a hacer es de que vamos a, para hacerle una forma redondeada, ¿sí? En esta parte. Estos piquitos que tenemos aquí los vamos a doblar tantito, ¿sí? De los cuatro lados, de estos son dos y estos son dos. Ajá. No se preocupen cómo les vaya a quedar. Ya verán que al paso del tiempo, este, les va a quedar muy bien. Y acuérdense que las cacas, pues, no tienen una, tienen una figura más o menos así, pero, pues, no son, no son perfectas, ¿verdad? Entonces, este, no tienen que preocuparse. Entonces, les tiene que dar este tipo de figura en la parte trasera. Acuérdense de doblar bien esto. Ahora, lo voy a voltear. Al voltearlo, pues, ya está nuestra caquita, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es de que vamos a agarrar este, un plumón. Y le vamos a dibujar los ojitos. Los ojitos pueden ser como ustedes quieran, ¿sí? Pueden ser chiquitos, grandes, muy expresivos, muy alocados, ¿verdad? Como ustedes gusten. El chiste es de que, este, se diviertan en estas vacaciones. Y le pueden hacer una boquita de este estilo, ¿sí? Y ahorita ya, ya van a ver cómo va a quedar. Ahora, después de esto, van a agarrar su corrector. Primero, les aconsejo que lo prueben muy bien en otro papel para que no se les vaya a, este, a, a exceder. Y luego, ya que hayan visto que quedó, pues, le ponen un puntito. Un puntito aquí, un puntito aquí, un puntito acá. Si quieren, pueden dibujarle la lengüita, ¿sí? Sí, y este, y les va a quedar súper alocadísimo, ¿no? Ahora, este, ustedes le pueden pintar unas chapas, o bien pueden, o bien pueden, este, pegarle unas chapitas chiquititas, ¿sí? A este, a estos lados, más o menos así, y más o menos por acá, de este estilo. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo este tutorial. Y se animen a hacerlo, discúlpenme por las, por los errores técnicos que ocurrieron el día de hoy. Pero anímense a hacer estas, estas hermosas cacas. Y este, y estas caquitas, este, pueden regalarlas. También las pueden plastificar y pueden hacer, este, llaveritos. Y todo ese estilo de cosillas, que nos gusta mucho. Que tengan un buen comienzo de vacaciones y nos vemos a la siguiente. Bye.